y bien esto es que no en el todo armonito no index y mayor y fe es y tenemos nuevo gacha nuevo evento cortito bastante cortito digo dura del 18 al 23 y ya está y por cierto se acerca nuevo evento de raid creo que no estoy mal te creo que se acerca nuevo evento de raid de lo que es este como se va a esto a de lazos de la asociación sociedad de la organización eso de la organización y ahorita mismo nos faltan dos miembros y que si alguien quiere entrar pues de una vez para que lo haga porque la última estudios muy cerca de conseguir el ticket de tres historias asegurado de batalla y hubiera sido bueno conseguirlo pero teníamos gente que no se conectaba así que se quieren saber pues puede hacerlo ya deberían estar solo los activos y que esto es no debería ser tan difícil pero bueno vamos al gacha porque me está tentando este gato está dando no por ella sino por porotinos cuando cuando yo cuando cuando es posible que me interese más resistente es que mira esto mira 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 esto es es hermoso es hermoso quiero esta opinión la necesito al visto mi vida y la quiero y la necesito sinceramente ni siquiera ni siquiera me puedes investigar carlos hace pero es que mira esto es buenísimo es buenísimo así que sólo tengo tres mil estrellas y que vamos a hacer algo fácil cinco tickets una invocación de 10 y eso es todo lo que voy a hacer para para ver no para ver qué tal qué tal pasa igual y si sale o tines creo que es la primera vez que quiero más al asistente que el personaje digo si salieran personajes tres estrellas pues mira yo contento pero pero quiero esos tines ok nada vale seguimos hay ha estado tranquilo por suerte el tovaro está tranquilo pero y también por suerte es cierto y también por suerte ya podemos entrar sin cambiar en la hora del juego porque será un poco molesto el problema es que posiblemente con el nuevo evento de la organización se va a ver ese error de otra vez y eso no es bonito ahora según tres estrellas digo ya pasó el lunes estrellas en dos estrellas porque en tres estrellas ahora estaría bien no estaría bien pero bueno como digo por ahora podemos entrar sin problemas pero si no pueden entrar cuando se actualice el juego por el evento del 23 que es el de la organización lo más probable es que tengan que cambiar el horario a la hora japonesa para poder entrar para que no se asusten y no no parece que va a salir nada interesante en los tiques lamentablemente digo la invocación de 10 va a ser la interesante vamos a ver que sale ahí que tan denigrante va a ser yo solo quiero a tines solo eso quiero va a ser transformada no porque uno más uno más como un corte raro pero bueno a esta animación es buenísima no me canso de ella pero siento que podrían ponerle un poco más solo un poco más y no lo que lo que ahora las 10 por favor es la primera vez que quiero un asistente así que por el amor de harry sheldon dame eso tiros y dame a esa opinión vamos yo sé que tú quieres pinturas paro nunca me da los personajes que quiero dame el asistente que quiero solo esta vez solo esta vez porque es posible que solo esta vez quiero un asistente así que dame a tines y ya está ya está muy feliz todo bien y todo bonito de esto pinta que va a ser muy denigrante los una estrella normalmente se transforman más pero creo que no va a ser es el caso verdad no no lo va a ser y ésta tampoco y éste excelente perfecto maravilloso y eso y esto es que ya está como vaya vaya su pincu sí sí que ayudaste excelente ya está listo podemos irnos en paz y ya tengo lo que quería ya me puedo ir listo me voy contento adiós gracias vaya el ritual funcionó eso es un poco inesperado pero no me quejo no me quejo para nada pero bueno vamos al evento tenemos un evento de raid bastante sencillo en realidad es igual que todos los centros de raid en el botón rojo son aparecen nuestras reyes que nosotros encontramos como podemos encontrar reyes muy fácil simplemente gastamos energía gastando energía pues desbloqueamos voces por ejemplo me lo voy a gastar a ver a quién quiero subir quiero subir a este que suba porque no voy a gastar los 10 de energía que tengo a ver qué tal bueno los 10 de los 100 de energía que tengo a ver si es algún voz digo en este momento ya y también nos darán tickets estos tickets de aquí nos sirven para ayudar a otras personas con sus voces claro va a parecer anuncio pero sí debería haber sacado algún voz se saque un ojar el esto conseguimos un box pero aquí estamos si tengo dos car ahora tenía 3 tenía 3 verijar y un hará ahora tengo 2 acá en el botón azul simplemente es para ayudar a nuestros amigos o a otras personas con sus voces dependiendo de la dificultad de voz aumentará la cantidad de tickets necesarios estos tickets se consiguen como ya vieron pues gastando energía nada más y simplemente así y bueno es importante hacer tanto nuestros voces como ayudar con los voces de nuestros amigos porque tenemos dos tipos de recompensa en este evento las recompensas por los puntos rojos y la recompensa por los puntos verdes siendo la de los puntos rojos los puntos que tenemos por derrotar a nuestros propios voces y la de los puntos verdes los voces que obtenemos por ayudar a nuestros amigos con sus voces en este botoncito de aquí podrán ver pues su código amistad y también buscar amigos creo que creo que todavía me faltan amigos no estoy seguro y esto no parece querer cargar demasiado rápido porque no cae está ya tengo 45 de 50 no sé si alguno tengo algún fantasma por aquí estoy seguro de que sí tengo varios ok voy a hacer limpieza de mis amigos así que si quieren agregarme conmigo pues les dejaré mi id de usuario en la en la descripción del vídeo su idea aparece aquí miren este es el mío por ejemplo simplemente tendrían que agarrar pues mi idea que lo deja en la descripción y lo ponen aquí para buscarlo claro que a mí no va a salir nada porque pues soy yo mismo no tiene ningún sentido a ver si quieres quieres dejar de conectar list no no he hecho nada porque porque tienes que conectar justo ahora lo que está en esto así pues podrán ayudarme con sus voces y yo lo cederé con los suyos todo bien todo bonito aquí tenemos las misiones del evento esta esta y esta no nos interesan demasiado porque son misiones que se hacen solas estas son misiones por derrotar a cierta cantidad de voces por la cantidad de puntos rojos obtenidos y por la cantidad de puntos verdes obtenidos la que nos interesa son las daily pues son las misiones diarias que son bastante sencillas también solamente saber derrotar a 10 voces al día también tenemos pedir ayuda una vez con un voz al día eso lo veremos ahorita conseguir un total de 1500 puntos rojos en el día y conseguir un total de 1500 puntos verdes en el día para completar todas las misiones bastante simples no son tan difíciles excepto los de los 10 voces a veces da un poco de flojera hacer 10 voces en un día pero bueno dependiendo de la dificultad la dificultad de los voces varía entre fácil difícil pero no es normal difícil verijar o ver y difícil un ver y difícil yo muy difícil perdón y extremo aún no tengo en un voz extremo para desbloquear las siguientes dificultades cada vez que descarta red y recalcar que primero deben derrotar la dificultad anterior si yo no hubiera hecho un buscar uno mío no de un amigo no tendría un voz perijar y ahora vamos a enfrentarnos un voz perijar para que vean el equipo por este equipo puedo derrotarlo prácticamente solo debería poder hacerse de hecho estos voces no sé por qué pero están muy fáciles tienen muy poca vida yo recuerdo que los verijar antes tenían como 180 mil o por ahí y creo que creo recordar que esto tiene sólo como 120 mil voy a quitar el auto no está 620 mil y otro cambio es que ahora tenemos por tres de velocidad velocidad al 3 es un cambio interesante lo que vamos a hacer esto aquí esto aquí y esto necesito subir mi barra de especial lo bueno es que ahí está lo bueno es que la ruptura de su equilibrio está justo en el medio así que es muy difícil que no puedas hacerlo lo tengo que dejar justo en uno lo que está cargando ya no lo voy a atacar vamos a hacer esto aquí esto aquí y vamos a utilizar esto porque no 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 esto acá a ver si a ver si quiero atacarnos lo que si nos va a matar pero eso no me preocupa ok esto es el equipo que va a hacerle daño de verdad vamos a usar esto aquí vamos a usar esto aquí esto no es necesario pero bueno lo usará de todas formas y esto de aquí y listo vamos a ver qué tal y con esto break ya da aunque así evitamos que nos haga su especial porque su especial te puede matar de un golpe así que hay que tener cuidado con eso y ahora vamos a hacer esto así y en términos simples debería estar muerta ya si no se muere pues tendremos problemas la fe se murió como digo este voz es bastante sencillo digo no he peleado nunca contra un extremo porque no me han salido pero creo que tal vez puede derrotarlo de una si no al menos le quitaría más de la mitad de la vida porque dependiendo de la cantidad de daño que nosotros le hagamos un bus será la cantidad de premios que tengamos o bueno serán mejores pero no los que tendremos así que siempre que hagan sus buses tienen que intentar quitarles al menos la mitad de la vida antes de pedir ayuda voy a pedir ayuda con un buscar simplemente lo que tienen que hacer es para quitar la mitad de la vida y voy a salirme a ver qué tal eso de que ahora todo vaya tan tan rápido es un poco confuso pero está bien creo que no se muere con esto quiero creer que no ok no se murió no lo hizo ok vamos a darle exit como si hubiéramos perdido o como si no se nos hubieran acabado los turnos y una vez habiendo hecho esto ya podremos pedir ayuda para completar la misión diaria obviamente yo recomiendo que hagan esto con un bus de alta dificultad pero yo no quiero perder los míos como me los puedo ver hacer solos y listo con este botón pedimos ayuda y ya está les aparecerá a nuestros amigos para que nos ayuden y ya está eso es prácticamente el evento es como digo bastante sencillo podremos conseguir a este camillo de asistente que no se ve nada mal pero poco más no hay mucho más por el evento solo queda esperar al evento de la organización a ver qué tal está y únanse por favor porque necesitamos gente para subir y bueno eso es todo por este video espero que les haya gustado si van a invocar en el gacha ojalá les salga lo que quieran yo obtuve lo que quiero y me gustó ya saben que ponerse al grupo es lo que está en la descripción también si quieren pueden seguirme en mi twitter solo solo se quieren y esto ya es todo así que yo los veré en otro video adiós no 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 no